Romances Estratégicos entre Humanos Divinos y Seres Galácticos 10 de Junio del 2011 Queridos hermanos, soy Alexis y aunque la mayoría de ustedes me conocen por mis propios blogs y canalizaciones, en este caso encantada he aceptado colaborar con Angelina para desarrollar este tema tan fascinante. Les comento que he aceptado hacerme cargo del primer grupo que se llama 1A, Comunicación Efectiva y Lenguaje Multidimensional. Mi interés en este tema es que el 26 de Enero del 2008 he tenido mi primer contacto con los llamados hermanos galácticos y de ahí en adelante ha sido mucho con los que me he comunicado. Quiero aclarar que mi contacto no ha sido de nivel amoroso como Angelina y Sion, sino que se me ha brindado información para compartir a la humanidad, aclarando realmente quienes son, sus características y para erradicar el miedo que muchos humanos le tienen a los extraterrestres. Es cierto, muchos de ellos no tienen nuestra forma humana y por ello considero que es tan importante el tomar conciencia de que igualmente son hermanos nuestros y todos actualmente están presentes a petición del Creador para ayudar a Gaia, nuestra madre tierra, en su ascensión. Tampoco puedo negar que hubo épocas en la tierra, en la que la tierra ha sido visitada por los que llamamos los grises, los que no vinieron para ayudarnos, sino todo lo contrario, y también anteriormente a ellos hubo otras razas que nos quisieron esclavizar y emplear para sus propios beneficios. Lo importante es saber que todos estos extraterrestres han abandonado el planeta y hoy en día el globo está rodeado de naves desde las más lejanas zonas estelares que han venido a petición del Creador para ayudarnos a nosotros y a la madre tierra en su ascensión. De a poco, de a poco, iré compartiendo los mensajes importantes y lo he experimentado en tal sentido con amor a Alexis. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Siguiendo con la introducción y presentación hecha el día de ayer, quiero comentar sobre este tema. No sé hasta qué punto esté consciente que una gran parte de la humanidad somos semillas estelares. O sea que no somos originarios de la Tierra, sino que hemos llegado de otros planetas o sistemas estelares. Eso sí, en la mayoría de los casos hace eones y hemos tenido muchas encarnaciones en la Gaia, en Gaia, nuestra madre tierra. A fin de que comprendan mejor el material que les voy a ir suministrando con respecto a nuestros hermanos estelares, voy a comenzar hablando un poco de lo que he podido averiguar acerca de mí misma. Información recibida en parte de otros seres estelares de los maestros canalizados para mí por otros canales y también información recibida a raíz de las terapias de vidas pasadas, la cual ejerzo como profesional y para graduarme he tenido que hacer una cantidad de regresiones que me han permitido conocer más de mis antecedentes. He averiguado que pertenezco al sistema estelar de Sirio de una parte llamada Edelon y estoy en contacto actualmente con un maestro Isco de Sirio, el cual he canalizado ya varias veces. También se me ha informado que pertenezco a una rama de familia Astar y he colaborado con ellos desde tiempos inmemoriales y, oh, cosa rara, pertenezco a la rama del jardín de infantes. Ahí encontré la explicación del motivo por el cual esta vida, Yesua y otros me llaman maestra del jardín de infantes. Les aclaro. De lo que me he enterado en el año 2005, cuando comencé a canalizar, he sido maestra en muchas vidas anteriores, pero en esta encarnación me he comprometido a compartir mis propias experiencias de vida a fin de ayudar a los buscadores de recién inician al sendero evolutivo para llegar a la ascensión. También se me ha informado de parte del maestro Kirael que he tenido 99 vidas en Lemuria, tanto como hombre o mujer, de lo cual sí tengo algunos recuerdos y que actualmente soy una diosa luz lemoreana que está con la misión de enseñanza en el planeta. Igualmente yo misma he revivido en la terapia de vidas pasadas la forma en que llegué al planeta y muchas otras cosas más. Les transmito estos comentarios a fin de que les resulten más creíbles los informes que les haré llegar sobre los distintos hermanos estelares y para que comprendan que no es una fantasía. La intención de todo este nuevo blog que prepara la querida Angelina bajo sugerencia de Soin, su alma gemela, es la de hacerles llegar información real para irlos preparando para el momento tan ansiado por nosotros de volver a encontrarnos frente a frente con nuestros hermanos estelares. Creo que con lo que antecede alcance la introducción para que sepan un poco de lo que les haré llegar son invenciones mías. Con todo mi amor, Alexis.